Ahora sí, vamos a conocerlas aquí sobre el escenario una por una en traje de baño. Están nerviosas las chiquillas, están ansiosas, así que les pido por favor que las recibamos con un fuerte aplauso una a una mientras las veamos en esta primera competencia en traje de baño. Y vamos a comenzar inmediatamente con la primera de ellas. Adelante. Ella es Nicole Wittner-Stene, tiene 21 años, estudiante de Ingeniería Comercial de la Universidad Austral de Chile. Preciosa Nicole. Y estamos delante con Giri, Regia, tu pelda. Nicole Wittner-Stene, la primera candidata reina del Río 2016 que conocemos esta noche en traje de baño. Un aplauso para Nicole. El jurado está ahí, tomando nota, muy atento a cada paso de nuestras candidatas. Recibimos a la candidata número 2, adelante. Ella es Vanessa Cárdenas Villablanca, tiene 21 años también, estudiante de Psicología de la Universidad San Sebastián. Se ve muy equilibrada porque estudia Psicología, ¿sí o no, Vanessa? Sí. Estupendo. Estupendo. En un bikini. Un aplauso grande para Vanessa, nuestra segunda candidata reina de los ríos 2016. Todos con esta personalidad, ¿eh? Estupendo, Perenjilla. Muy bien. Recibimos a la tercera candidata reina de los ríos 2016. Adelante. También con un bikini. Un bikini eso, ¿no? Sí. Paula Leal Frías. Tiene 20 años. Es estudiante de Ingeniería Comercial de la Universidad San Sebastián. La Universidad San Sebastián. Le damos un aplauso grande a Paula Leal Frías, nuestra tercera candidata a reina de los ríos 2016. ¿No tiene frío? Entre que baño aquí que frío. Seguimos con la próxima candidata reina. Ella es Paula Mardones Burgos. Tiene 18 años. Así es la mayoría de edad. Regresada de cuarto medio recién del Instituto Inmoculada Concepción. Regresada de cuarto medio recién del Instituto Inmoculada Concepción. Le damos un aplauso fuerte a Paula Mardones. 18 años también candidata a reina de los ríos 2016. Linda Paula. Seguimos con la próxima candidata reina de este año. De rojo curioso. Bárbara Valenzuela Mena. Ella tiene 20 años. Es estudiante de medicina de la Universidad Austral de Chile. ¿Dónde están las familias de Bárbara? Ahí. ¡Suscríbete! 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 y Le damos un aplauso fuerte a María Ignacia Vidal Vázquez, 22 años, también candidata a Reina de los Ríos 2016. Le damos nuevamente un aplauso a Nicole Bideman Müller, 22 años, candidata a Reina de los Ríos.